Ya se emitió lo que es impuesto al automotor. Recordemos que este es un impuesto que se paga en cuatro cuotas durante el transcurso del año, en los meses de abril, junio, agosto y octubre. Pero tenemos la particularidad ahora en el mes de marzo que el contribuyente puede pagar la cuota única, o sea, todo el impuesto anual, en un solo pago y con el 15% de descuento. Nosotros hicimos algunos convenios con las tarjetas, locales y con las de los bancos. Y obtuvimos que pueden tener este 15% de descuento pagando con las tarjetas Marco Juar y COISPU en seis cuotas sin interés, con la tarjeta cordobesa del Banco Córdoba en cuatro cuotas sin interés y con el Banco Macro, haciendo el pago online, tenemos un pago en tres cuotas sin interés. Bueno, bien, se ha logrado convenio con todas estas tarjetas, lo cual también es positivo para ustedes y ayudó mucho. Sí, imaginate que el impuesto en el año se paga en cuatro cuotas y con las tarjetas locales lo podemos pagar en seis cuotas. Entonces es un beneficio para el contribuyente. Y además de tener el descuento del 15%, eso es lo más importante. Bien, ¿recieron muchas consultas en estos días por esto? Sí, se está acercando la gente porque el cedulón salió fin de la semana pasada, estuvieron repartiendo, así que la gente se está acercando. Bien, esto vence, recordemos, el próximo 15 de marzo. El viernes próximo, 15 de marzo, estaría venciendo lo que es la cuota única. Bueno, la gente puede llegarse por cualquier consulta, también a hablar con la gente de la municipalidad. Sí, en el área de patente o en el área de gestión de cobranza están los empleados a disposición de subsanar cualquier duda que tengan. Y recordemos que también hay una caja de pago en Centro Cívico. También tenemos la caja de pago, pero bueno, si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, que se acerque acá a la Administración Central. Bien, contador, ¿algo más para hablar respecto a esto? No, por lo menos, bueno, el que no pague la cuota única, que recuerde que la primer cuota vence en el mes de abril, ¿sí?